Hola amigos, feliz fin de semana. Hoy vamos a realizar un modelito, lo voy a hacer yo en tiara, pero bien lo puedes hacer tú en brocha, en pinza o en una diadema para estas graduaciones que se acercan. No puede ser simplemente un tocado de pluma, de cristal, también puede ser de flores. Aquí lo vamos a realizar y este es todo el material que vamos a utilizar. Es un modelo nada sencillo ya que lleva varias cositas. Esto es lo que vamos a necesitar. Primeramente para la tiara vamos a ocupar este encaje elástico. Todo lo tengo en color de beige y champán o color kaki, color toffee que le llaman. Es un cafecito claro. Perdón, este trozo de tiara es de 38 centímetros por 6 centímetros de ancho. Vamos a utilizar también este trocito de cinta grosso de 7 centímetros por 11 centímetros para la base, para la tiara. Vamos a utilizar, para realizar un moñito, esta cinta satinada de una sola vista, que es esta misma con la que vamos a realizar las flores. Para un moñito vamos a ocupar, perdón, ¿dónde quedó? A 42 centímetros. Y la tela esta de roset, vamos a ocupar 35 centímetros. Ambos son de aproximadamente, bueno, este es de 4 centímetros, este poquito más, 4.5 centímetros más o menos. Para hacer estas 3 flores, que es una flor que te recomiendo que aprendas a realizar, ya que lo puedes hacer con solamente este listón, que es muy económico y pues queda muy bien, queda muy linda. Para tiaras de bautiza las pidan mucho, para tocaditos también, así que te recomiendo aprendas a realizarla. Para la flor vamos a ocupar un trozo de, déjame ver dónde lo anoté, de 85 centímetros para cada flor. O sea que son 4 trozos de 85 centímetros porque vamos a utilizar 4 flores. Ya tengo otras hechas, voy a realizar una aquí. Voy a ocupar un centro de cristal grande, una tirita, esta de cristal, para decorar el asito que voy a hacer con la tela roset y este trozo de listón. ¿Qué más? Este trozo de organza, de organza tira bordada de 8 centímetros por 20 centímetros y creo que sería todo lo que vamos a utilizar. Lo primero que voy a realizar va a ser la flor porque las quiero tener ya listas. Quemamos la orillita del listón y aquí lo que vamos a hacer es que voy a doblar y voy a volver a doblar para formar aquí este listoncito así delgadito para realizar el botoncito, el centro. Ponemos un poco de silicón y simplemente vamos a enrollar. Vamos a ir haciendo un rollito con mucho cuidado. Ponemos una gotita de silicón de vez en cuando para que no se nos deshaga. Y ahí está el botoncito, el centro, simplemente un rollito. Aquí ponemos una gotita de silicón y bajamos un poco. Ahí quedó nuestro inicio del botón. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir formando unas diagonales con este listón. Vamos a hacer esto. Como atravesado, lo doblamos y vamos a subir y vamos a envolver el botoncito este que hicimos. Lo vamos a ir envolviendo hasta terminar nuestro listón. Aquí ya bajamos y ponemos puntito de silicón. Este va a ser todo el procedimiento. Formamos la diagonal y envolvemos el botoncito y bajamos. Envolvemos y bajamos. Ponemos gotita de silicón. Ese es todo el procedimiento para este botoncito, para esta flor. Como yo quiero que me queden así extendiditas como esas grandecitas, la hice de 85 centímetros. Si tú las quieres más pequeñas, pues utilizarás menos listón. Igual se puede hacer con el listón de 2 centímetros y medio y te quedan más chicas. Igual, ¿no? Todo igual. Doblamos, envolvemos y bajamos. Es todo el mismo procedimiento. Envolvemos y bajamos. Y ponemos un poco de pegamento. Lucen mucho este tipo de flor. También se puede hacer en cinta gross. Pero en satinado se me hace que lucen más. Que pueden darle uso a los listones satinados. Bueno, a mí en especial para moño. No me gusta utilizarlo porque se dobla muy fácilmente. Se aplasta. Pero para las flores quedan muy bien. Doblamos, enrollamos y bajamos. pegamos ahí y seguimos, formamos la diagonal y enrollamos alrededor de la flor para realizar varias capas y terminarnos todo listón. y ya casi terminamos. Y ya lo demás ya nada más es cuestión de armar nuestra tiara. Aquí es el último doblez. ponemos silicón ahí y ya lo único que voy a realizar que voy a hacer, perdón. Aquí simplemente paso el encendedor y las orillas se van hacia adentro con el calor. No hay necesidad de pegar ni nada. simplemente calentamos y como te fijas se va enrollando hacia adentro y esta es la parte de atrás y esta va a ser nuestro frente. Así nos va a quedar la flor enrolladita. Ya tenemos aquí las cuatro, perdón, que vamos a utilizar para nuestro modelo. vamos a cerrar nuestra tiara de una vez tomamos nuestro encaje este es el revés por el lado derecho lo cosemos damos unas puntaditas yo aseguro aquí la aguja de hilo para que no se pase hacia el otro extremo y vamos a dar una puntadita sencilla ya que como es tiara no la vamos a juntar simplemente es para coserla nada más aseguramos aquí aquí ya cortamos el hilo y esta va a ser nuestra tiara este va a ser lo que voy a utilizar de base lo que voy a hacer nada más voy a redondear y creo yo que ahí voy a alcanzar a colocar las flores hacemos como un ovalado y vamos a quemar toda la orilla para que no se nos decile y este lo vamos a colocar detrás de la tiara como base para el momento de colocar nuestras flores esta sea nuestra base y tome cuerpo la tiara se lo ponemos por el reverso así va a quedar nuestra base en la parte de atrás y este lo vamos a utilizar para decorar la tira bordada así que vamos a darle unas puntaditas simplemente pasamos nuestra aguja por toda la orillita con puntadas rapiditas y largas así nada más así no lo apretamos demasiado solamente lo aseguramos y esto va a ir en la parte de abajo para ya pegar todos los accesorios esta se va a colocar aquí no quiero que sobresalga demasiado así que la voy a recargar hacia arriba aproximadamente a la altura de la orilla de la tiara ahí la voy a poner y te fijas va a alcanzar a sobresalir realmente muy poco ahí la voy a pegar y estas plumitas que tengo aquí igual las voy a colocar las voy a pegar aquí en dirección también de la de la tira bordada la pegamos ahí y vamos a asegurarla aquí en la orillita está muy corta esta pluma la conseguí aquí salieron bien cortitas las plumas y es el único trozo que me queda de ese color nos queda como un ovalado y vamos a colocar los botones aunque aún no decido como los voy a intercalar creo que así para que hagan contraste así ya que aquí en esta parte va a ir el otro lazo así la vamos a poner acuérdate que las terminaciones deben de quedar para el centro así que vamos a ir uniendo esta nos va a quedar así y esta la vamos a unir con estos dos esta es la terminación igual presionamos y esta la vamos a colocar vamos a acomodarla aquí va a ir colocada así de este modo y aquí vamos a poner el moñito pero debe de quedar así casi casi como un cuadrito para que el moño vaya en esta parte ahora voy a poner silicón en la base ya que tengo unidas las flores pongo silicón en la base y vamos a empezar a pegarlos así nos va a quedar ya que alcanzan a sobresalir las plumas y a este lado el encaje y aquí va a ir el moñito que te comentaba simplemente es un medio lacito así nada más vamos a sostenerlo y igual vamos a hacer con la tela rosette medio lacito así simplemente lo ponemos sobre este lazo y vamos a juntarlo para formar este moñito que con nuestro hilo normal de costura vamos a darle varias voltecitas bueno aquí se me cayó voy a utilizar este de la aguja igual lo ponemos en el centro empezamos a envolver ahí está acomodamos los moñitos así nos va a quedar y vamos a cortar y vamos a cortar en diagonal cortamos en diagonal y sellamos y vamos a envolver con este trocito que tenemos por aquí vamos a envolver el moñito le cortamos los excedentes y ahora simplemente pegamos aquí en la parte de atrás y vamos a colocarle esta tira que tengo aquí de cristal con el mismo silicón caliente lo colocamos y envolvemos aquí está listo el acito ahora ya simplemente vamos a pegarlo aquí unidos unido aquí a las florecitas hacia este lado y nos falta colocar solamente nuestro centro de cristal y ya habremos terminado yo utilizo el mismo pegamento lo colocamos que quede en medio de las cuatro flores y aquí está listo este modelito amigas ya si tienes algún evento especial una grabación un bautizo incluso para comuniones se pueden adaptar ya sea en diadema en pinza lucen bastante bien espero te haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!